se está verificando las concesiones de zona federal en playas para saber en qué situación se encuentran informó la tesorera municipal y encargada de la dirección de Sofemat Noemí Tuncelis detalló que hay dos clases la primera es de ornato donde no hay construcciones solo playa y la otra de uso general que abarca de todo dijo que han detectado casos como el de una señora es dueña de una casa a la orilla de la playa pero la concesión de zona federal la tiene otra persona las concesiones que hay actualmente en cada uno de los contribuyentes hemos estado citando a los contribuyentes que no estén al día sabemos que hubo una situación que se dio en redes sociales también ya se tomaron las medidas se mandaron a invitar al contribuyente que se acerquen para ver cómo está su situación no sin embargo este el día del jueves vamos a tener este reunión con el comité técnico de zona federal se le van a plantear todas estas situaciones diversas formas de concesiones de ornato que sólo es sin construcción nada de más que nada todo lo natural nada más sólo utilizar la parte de la playa sin ejercer comercio la segunda parte su uso general que éste ya se explota ya pueden construir y esa parte no que sucede que la concesión que ellos tengan tiene que cumplir con esa situación de la señora pensaba que tenía la concesión y resulta que la concesión no la tiene sólo compro la caja la concesión la tiene un tercero que ni siquiera está en esa propiedad sólo porque pues quiso solicitar la concesión entonces la persona que solicitó la concesión está pagando la concesión y pues no la está explotando para canal 10 jorge q imágenes y va mal donado